En pasados días, la boxeadora cordobesa Aileen Durán se reportó a su concentración en la selección mexicana que estará asistiendo a los Juegos Centroamericanos. Emocionada, agradeció esta oportunidad y dará todo en la justa deportiva. ¿Qué participará? Sí, pues fui seleccionada, quedé en segundo lugar actualmente, subcampeona nacional contra la olímpica Brianda Tamara, quien me ganó, quien es seleccionada nacional y campeona nacional seis años consecutivos. Obtuve mi pase para ir a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que van a ser llevados a cabo en El Salvador, y pues ahora sí que estoy preparándome para ello. Pues me he preparado súper bien, mis entrenadores han estado al pendiente de mí, he llevado pues dieta para dar el peso, he estado en entrenamientos constantes, he salido a correr, ahora sí que lo que se hace todo en un entrenamiento para llevar la resistencia y ahora sí que la técnica también. Sus entrenamientos serán fuerte y a lo largo de tres meses tendrá actividad a nivel nacional e internacional. Pues yo voy por oro ahora sí, yo voy por oro y pues también por la experiencia, o sea sea lo que pase, pues es una experiencia nueva para mí, realmente llevo un año y tres meses boxeando, estoy sorprendida de lo que he logrado en tan poco tiempo y pues ahora sí que principalmente la experiencia también. Los límites están en la mente, porque pues todo se puede lograr, yo pues logré esto en tan poco tiempo, porque sé que hay personas que empezaron desde chiquitos y pues ahora sí que todo se puede lograr, no hay edad para pues para empezar una nueva disciplina. Agradeció la confianza que ha tenido de su manager Carlos Alberto Niño y de todo el equipo de Sangre Guerrera de Córdoba que la han preparado para llegar a ser parte de la selección mexicana. Antonio García, RTV, Más Deportes.